La actividad se realizó junto a varias autoridades nacionales y municipales en compañía del Poder Popular, con la finalidad de seguir trabajando en beneficio de las comunidades guanteñas. Hay que resaltar que esta fue una promesa de nuestro presidente Eduardo Nicolás Maduro y aquí está cumpliéndose. La palabra de nuestro presidente Eduardo Nicolás Maduro, nosotros garantizamos que se cumpla porque él está detrás de que sus ministros cumplan. Y asimismo, esta es una obra de alto impacto, es parte de un plan nacional de plantas salinizadoras. Son 116 plantas salinizadoras que se van a ubicar en varios estados costeros del país, empezando desde el estado Nueva Esparta, Sucre, Anzuategui, Miranda, Vargas y Falcón. También en el estado de Aragua vamos a instalar dos plantas salinizadoras. En promedio, acá con estas plantas se van a beneficiar a más de 850 mil habitantes. El Poder Popular de Guanta sigue trabajando de la mano con el gobierno revolucionario. Es una maravilla contar con esta planta desalinizadora, ya que estos sectores en décadas no contaban con el agua. Sobre todo que va a beneficiar a la zona costera, a los pescadores y muchas zonas de la comunidad. Zonas adyacentes que viven en las costas de Guanta, de Puerto La Cruz, se beneficiarán de esta planta desalinizadora. Y estamos muy agradecidas con el presidente Nicolás Maduro. Con este tipo de obras hechas en revolución, se sigue consolidando nuestra querida Venezuela. Desde el estado Anzuategui, Jesús Velázquez, Informativo Popular.